La línea 1 del tram entre la Universitat Jaume I y el Grau de Castellón, que se pondrá en funcionamiento el próximo sábado 20 de diciembre, contará con un total de 19 paradas para dar un buen servicio a la ciudadanía, ya que éstas se encuentran repartidas por todo el recorrido de este a oeste. Recordar que estamos hablando de un medio de transporte que vertebrará la ciudad de este a oeste y que es accesible al 100%, puntual, ecológico, que viene para dinamizar la economía local, ya que va a unir diversos puntos de la ciudad, además de ser puntual, fiable y novedoso.